La salida la tiene Brasil con Danilo, ahora cuando con Fabinho, presiona arriba, Yossi Marchetun, atrás por el medio, más bien juega con Fredo, ahora más arriba, la toma, muy bien, hace Gabigol a Alexandro, arriba por Everton, se viene Brasil por el medio, está esperando Gabigol, también está llegando Neibar, ante la cabecita de la vejilla, puede ser Gabriel Jesús, asistencia, gol, gol, ¡Gol! Apareció Brasil, apareció el anfitrión, que es jugada conectiva, para que Alexandro, a nombre de la Juve, marque el primero, Brasil le gana, con este jogo bonito, 1 a 0 a Perú. Qué lindo gol, y habíamos hablado que no se ponía del todo de las celebradoras en Brasil, cuando quiso apretarlo, hizo y abrió el marcador de esta manera, una jugada que desde la media cancha, había iniciado con un taconazo de Neymar, que después se abrió de izquierda para derecha, y que luego Alexandro marcó su segundo gol con la verde amarela.